Cada año más de medio millón de personas en todo el mundo mueren víctimas de la violencia armada. Estamos hablando de una persona por minuto, pero la no violencia no se refiere únicamente a no matar, sino que implica una abstinencia absoluta de causar cualquier dolor físico o emocional a cualquier ser vivo. En el marco del Día de la No Violencia, Leonor Reales nos orienta y nos da su punto de vista. La no violencia es un concepto complicado de entender, pero que si lo aplicamos en nuestra vida, nos traería paz y generaría un efecto multiplicador entre los que están a nuestro alrededor también. Definitivamente, porque la no violencia, Carlos, gracias por tenerme aquí en este tema que tú sabes que me fascina, empieza desde la casa. Cuando somos capaces de no ser violentos con nuestras palabras, con nuestra pareja, con nuestros hijos, cuando cuidamos lo que le decimos a nuestros hijos, estamos impulsando, promoviendo la no violencia. Que no me gusta el nombre porque es un no, que es negativo y es violencia, pero la combinación nos hace realmente pensar en ese término que nos está dañando, no solamente a nivel de las parejas, no solamente a nivel de la familia, sino a nivel social. Ahora que mencionas la sociedad en general, ¿es esta sociedad más violenta que la sociedad de nuestros ancestros? Bueno, es interesante esa pregunta porque hoy en día somos más violentos a nivel del hogar que a nivel afuera. Antes las sociedades tenían que salir a guerrear por supervivencia, porque se les estaban quitando las tierras, toda esa cantidad de cosas que eran a nivel de supervivencia. Pero hoy la violencia está metida en la internet, en los videojuegos, en que no le dices buenos días a tu esposo o a tu esposa, o tu hijo te pregunta algo y tú tienes toda la carga violenta del trabajo y le respondes con esa violencia. Y ahí es donde nace la gran violencia. Entonces, sí, yo pienso que vivimos en una sociedad más violenta que antes. Antes había como una razón de supervivencia para ser violentos. Hoy en día no hay razón. Hoy en día no debería existir ese término. ¿Cómo promover entonces la no violencia? Bueno, hay muchas maneras. A nivel social, que es una de las más importantes, es promover la igualdad de género, promover que realmente hay igualdad entre la pareja. Eso es súper importante, porque de ahí nace que haya no violencia con los hijos. Un punto importante también es promover los derechos humanos de las mujeres, de los hombres, de los niños y de los homosexuales. Si nosotros promovemos los derechos humanos de cada uno de estos grupos, nosotros vamos a tener una sociedad menos violenta. En la medida que todos aprendamos entonces a convivir, a respetar las diferencias de los demás y aceptar que no todos pensamos igual, entonces ahí podremos evocar ese principio de no violencia. Sí, definitivamente no tanto tolerar, porque tolerar también suena que me toca, que tengo que, pero sí aceptar. En la aceptación de las diferencias de los otros, vamos a encontrar el término de la paz social, de la paz mundial, de la paz del hogar y de la paz interior. ¿Cuál podría ser un consejo único en esta jornada de recordación de la no violencia para nuestros televidentes y que lo apliquen en su vida cotidiana? Un consejo especialmente para los adultos, que es de donde nace todo, es respira antes de actuar. Cuida tus palabras. Como decías al comienzo, Carlos, hay violencia emocional, que es una de las más difíciles. A veces cuando los niños son violentos en la escuela es porque en la casa están encontrando violencia en sus padres. Así sea la manera como le contestan. Entonces yo a los adultos les digo, cuida tus palabras, cuida lo que dices y si tú cuidas lo que dices, vas a recoger consecuencias bien bonitas, consecuencias de armonía, que es lo que necesitamos. El efecto multiplicador del cual hablábamos al inicio de esta conversación. Exactamente. Feliz día de la no violencia entonces. Feliz día, Carlos, bienvenido a eso. Y me encanta como se te ve el pelo recogido, ahí no hay violencia en eso. Vamos a la pausa, pero cuando regresemos estaremos informando cuáles son los pasos a seguir si usted desea encontrar un seguro bajo el mercado vigente con la nueva ley de salud. Además, estamos de celebración en el marco del mes de la hispanidad, hoy con la visita de una fiel televidente que nos muestra la elaboración de una rica receta de su país natal, Venezuela. ¿Te quedas a comer con nosotros? Yo me quedo definitivamente. Porque vienen recetas caseras. Con esto y más regresamos luego de la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias!